Hola a todos, bienvenidos a este es su canal de todo un poco de tutoriales, en esta ocasión les traigo un video de cómo utilizar tu teléfono iPhone en tu dispositivo Windows como webcam, así que si quieres aprender cómo se hace, acompáñenme a ver este video. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primerito es descargar iTunes, instalamos iTunes, lo primerito que tenemos que realizar es iTunes, tener instalado iTunes, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar al AppTorne y escribir AppleCam, ahí tenemos que elegir la versión que sea AppleCam Pro, lo que hay que tomar en cuenta es que no es gratis, no es gratis. Y aquí tenemos que descargar la versión Pro, una vez que descargamos la versión Pro, le damos a lo que es primeros pasos, y aquí, por ejemplo aquí, nos va a ir indicando lo que tenemos que hacer, le damos en empezar, ahí nos dice comparte el enlace de descarga, puedes enviarte el enlace a tu correo para poder descargar el software que se necesita para que lea esto. Le damos en siguiente, aquí hay que dar en ok, en ok, en ok, a los tres permisos que van a solicitar para poder acceder al dispositivo, y ya nos aparece así. Como pueden ver, está ya una camarita ahí, intentando leer o anexarse o conectarse a lo que es el sistema. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta también es que necesitan un cable que sea de gama alta, porque hay los gama baja, gama media y gama alta, que sea un cable original, y si no es 100% original, por lo menos uno que sea gama alta, porque también hay cablecitos de esos bien finitos, y créanme que lo único que les va a pasar es, lo que sería corriente para que cargue el dispositivo, pero no va a hacer transferencia de datos. Así que necesitas un cable que sea de gama alta, así que necesitas un cable que sea de gama alta, para que transfiera datos. Ahora, una vez que ya hayan instalado, este aplicativo de aquí, porque ese es el enlace que les aparecía acá, enviar el enlace, y cosas así. Entonces, como pueden verificar, está en tiempo real, lo que me agrada, lo que me agrada muchísimo de este aplicativo, por ejemplo, me agrada muchísimo que trae su propia pantalla verde, su propia pantalla verde, descargue, descargando, y subiendo, ahí, como pueden verificar, es el Chroma Key, o sea, si ustedes ponen pantalla verde, y se colocan allí, o simplemente, se graban desde allí, y colocan un video detrás de ustedes, no aparece ningún fondo de ustedes, solo su rostro, por ejemplo, para los que hacen gaming, o cuestiones así. Lo que no me agrada, el punto negativo de este aplicativo, es el micrófono, no se enlaza bien con el equipo, o sea, hay despientos. Y ojo, que ya probé con un iPhone 13, ya probé con un iPhone X, ya serían dos iPhone de los 12, y resultados del mismo. Así que, en eso, no me agrada mucho, pero, en lo que es la posibilidad de utilizar una segunda cámara, mientras que estás utilizando otra en el mismo sistema, es de muchísima ayuda, yo lo considero muy útil. Entonces, eso sería todo, si desean un tutorial un poco más detallado, sobre lo que sería configuración, sobre el uso y objeto de lo que sería Epocamp, me avisan en la cajita de los comentarios, no te olvides de ir a mi canal, y darle a suscribirte, y darle like a este video, si no te olvides de uno de mis videos, me invito a que te suscribas, que le des like, y activa la campanita, así vas a estar atento. Cada que aparezca algún nuevo video, que yo suba al canal. Recuerda que vamos a estar intentando subir un poco más de contenido más seguido. Yo sé que no subo muy frecuente, pero vamos a estar intentando subir un poco más. Más que todo, si es que nos solicitan, vamos a estar intentando descubrir esos requerimientos. Así que, eso ha sido todo, espero que te haya gustado este video, y que le des like, que comentes, y que me digas si es que te sirvió antes. Así que, eso sería todo, muchas gracias por el apoyo, gracias por haber visto el video, y chao chao, cuídense mucho y Dios le bendiga, hasta la próxima. Beso, beso.